Los Rangers fueron completamente agotados con las últimas batallas. Alfa y yo pensamos que era necesario construir un Ranger aún más poderoso para enfrentar a Lord Zed y su diabólica maldad. Con ese fin, se seleccionó un candidato y creamos a un nuevo Power Ranger. Y ahora, amigos, les presento a Alfa y Ranger. Bienvenido a White Ranger. Es hora de que revele su identidad. He vuelto. No puedo creerlo. Hola, Tommy. ¿Luces bien? Gracias, Zach. No sabíamos quién iba a ser. Todos esperábamos que fueras tú, especialmente Kimberly. Hablando de Kimberly. Hermosa. Despierta. No puedo creerlo. Debo estar soñando. ¿Realmente eres tú? En persona. Vaya. Increíble. Es sorprendente. Es fantástico. Ay, 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 ay. Estas emociones humanas. Power Rangers, debo suponer que les complace el nuevo líder del equipo. Desde luego. Lamento haberse los ocultado. Teníamos que cuidarnos de las interferencias de Lord Zed. ¿Serdón? ¿Cómo? Creí que Tommy había perdido sus poderes. Tommy no. El Green Ranger sí perdió todos sus poderes. Exactamente. Sin embargo, Tommy ha demostrado ser valioso y honesto. Su valor, fortaleza y honor nos llevaron a elegirlo como el nuevo White Ranger. Esta vez, sus poderes fueron creados por la luz del pie y jamás podrán ser retirados por las fuerzas del mar. El White Ranger contará con el White Tiger Sword, un sword fuerte y perós, y llevará un sable blanco encantado conocido como Saba. Saba cifirá a White Ranger en la batalla y también a controlar el nuevo sword. Extiende tu mano, White Ranger, y recibe todo lo que se ha destinado para ti. Vale.